En esas partes te vuelve saca dedos, los dedos, así va a poder marcar esa caja No lo puedo Ya tío, nos vemos media hora Póngale, güey Hace cualquier año que queremos hablar de esta, güey Bueno, antes no la queríamos pasar a la vez Por caer el puerto Ya, chao, tío Mira, ¿quién está ahí? ¡No, está ahí! Está ahí mismo Bueno, la clínica, pata Está ahí, está ahí ¿Este tema recién para final los bloqueos? Sí Dijo el compasas y pasaba el tema y la pelota al fin ¿Ves la onda? Sí, pero la onda Sí, pero la 곡ia Sí, pero... Sí, pero... ¡Suscríbete! 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 Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí va la vez! ¡Aquí va la vez! ¡Venga! ¡Aquí va rápido! Voy así como yo ¿Por qué no me...? ¡Aquí! Esta guarda fue como a la unido así de la Fórmula 1 Como que le cambié estas ruedas ¡Claro! Pero era esta hueá de la grúa de Carlos ¡Jajaja! Era Luigi, ¿verdad? ¡Aaah! ¡Que buena novia! Ya te va a cuidar... Y después, vete lo que el miedo... Mira... No te marcha la mamá Y... aunque no creáis Ve más fuerte Es que distribuye el roberto Y la fuerza con la carga Como que... por decir así... Un poco para la gravedad por favor Sí, claro... Lo suelta aquí y los que se suficientemente Llego... Es suficiente para... Claro, tiene la fuerza suficiente para la carga... Llego bien Y... Lo suelta aquí y lo suelta aquí... Y en el momento que se suelta igual... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.